Buenas noches. Lo poco de elocuencia que haya podido desarrollar en las aulas de clase, en los canales de televisión y en las mesas de negociación, no existe esta noche. Las palabras están nubladas por la emoción y por ello he preparado esta hojita que leeré para transmitirles algo de lo que hubiera querido decirles si hubiera estado ahí con ustedes físicamente. Antes de leerlas, quiero comenzar agradeciendo a la generosidad de la profesora Alba Enríquez y de los miembros del Jurano al haberme seleccionado como uno de los regresados destacados del INTEC en esta séptima entrega del 2013. Me enorgullece mucho haber estudiado en INTEC por su énfasis en la excelencia académica, por el uso tan efectivo que hace del tiempo de clases, pero sobre todo por haber abrazado a nivel de nuestra educación superior la filosofía del emprendedurismo, que en mi opinión es uno de los rasgos definitorios de nuestra identidad nacional como dominicanos y dominicanas. ¿Por qué este, damas y caballeros, es un país de emprendedores? ¿O acaso no es un rasgo de la dominicanidad más pura el saber resolver en cualquier situación? ¿Llegar a cualquier sitio y buscársela para salir airosos? ¿Sobreponerse a cualquier desafío y triunfar en las condiciones más difíciles? Pienso que este país de emprendedores, de gente con ideas para crear empleos y no simplemente ser empleados, necesita que todos los INTECianos, estudiantes y egresados, profesores y directivos, y con nosotros, todo el país, luchemos por desmontar toda barrera que exista al emprendedurismo. Barreras como las que encarecen los costos financieros. Barreras como las entronizadas al haber capitalizado el sector eléctrico sin haberlo privatizado y sin haberlo regulado procompetitivamente. Barreras como las que existen a la apertura de nuevos negocios en un sinnúmero de sectores de nuestra economía. Barreras como las que impiden a muchos y a muchas de los habitantes de nuestro país es tener la igualdad de oportunidades para dar lo mejor de sí, aquí, ahora y siempre, sin discriminación alguna, por motivo de raza, por motivo de origen social, por motivo de origen geográfico. Doña Lourdes, quien me trajo al mundo desde hace ya 47 años y 5 meses, ha recogido el reconocimiento del jurado en mi nombre, acompañada de mi padre José Israel, de mis hermanos Ernesto y Pablo, de mi hija Camil, de mis cuñadas Ilonca y Natalia, y de tantos amigos y amigas que tan gentilmente aceptaron estar presentes esta noche a pesar de yo estar atrapado por una muy cargada agenda londinense. Gracias a mis hijos, Katherine, Felipe y Camil, y a mi esposa Natalia, por ser la inspiración que no me permite desfallecer en la búsqueda de la superación como ser humano y como profesional. Gracias a mis hermanos y a mis cuñadas, puedo mostrar cada día lo difícil y a la vez lo reconfortante que es ser un emprendedor en este país. Gracias a mis amigos, emprendedores de gran éxito todos ellos en sus respectivas actividades y profesiones, por su oficialidad a toda prueba, en las buenas y en las malas. Y sobre todo, gracias padres queridos, por habernos dado a mí y a mis hermanos el hogar más estimulante que hijo alguno hubiera podido desear, por ser referentes de probidad y de compromiso social en este país de nuestros sueños. Y sobre todo, por ser nuestros mejores amigos. Damas y caballeros, muchas gracias por su atención y por estar aquí esta noche. Gracias de todo corazón. Gracias.